Gracias por ver el video. En la mañana de hoy, bendito es el nombre de Yahweh. En la mañana de hoy se trató la parasha Lejlejá, sal por ti mismo, sal fuera, sal por ti mismo, le dijo Elohim Abraham. Esta es la Japtará, la conclusión de la parasha Lejlejá. Ahora, tenemos que comprender que la amada casa de Judá por la cual estamos orando y ayunando, ellos no creen que Yahshua sea el Mesías y menos que sea Elohim. Pero nosotros lo creemos porque lo dice la Tanaj. Ahora, ellos remiten en la Japtará a Isaías 40. Entonces, vamos para allá, amado Sahin, amada Sagayot. Vamos para allá a Isaías 40. Y también llevan o hacen la referencia de Isaías 41. Entonces, voy a leer Isaías 40. ¿Todos lo tienen, amado Sahin? Omen. Recuerda que esta Japtará, así en la remisión hacia Isaías 40, Isaías 41, es de la amada casa de Judá. Pero tú y yo somos mesiánicos. Creemos que Yahshua es el Mashiach, quien es Elohim. Entonces, voy a dar más citas sobre el Brihadashá también. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Elohim. Hablar al corazón de Yehushalayim. Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Yahweh por todos sus pecados. Vos que claman en el desierto, preparad camino a Yahweh, enderezad cansada en la soledad a nuestro Elohim. Ellos, como casa de Judá, no ven que era Yohanan ben Zacariyahu anunciando al Mesías, Yahshua. Todo valle se ha alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la cabo de Yahweh y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahweh ha hablado. Y se manifestará, vuelvo a repetir, la cabo de Yahweh y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahweh ha hablado. A ver todos, el 5, ¿me? Vos que decía, da voces, y yo respondí que tengo que decir a voces, que toda carne es hierba y toda su gloria, su esplendor como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Yahweh sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del ojín nuestro permanece para siempre. A ver todos, el 8, ¿o men? Sécase la hierba, y seca y la flor, hasta la palabra del ojín nuestro permanece para siempre. Ahora, los versos que yo les voy a decir, es porque tiene que ver todo con Abraham. Lejlejá, entonces, el Eterno le dijo a Abraham, Abino, nuestro padre en la fe, y ahorita vamos a ver por qué es el padre en la fe, sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces, él salió de Ur de los Caldeos, Mesopotamia, por así decirlo. Súbete, dice el 9, sobre un monte alto, anunciadora de Etzion, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Yehushalayim, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al elojín vuestro. Entonces, está hablando del monte, del monte Moriá. Y aquí que Yahweh el Adón vendrá con poder y su brazo señorará, aquí que viene su recompensa, viene con él y su paga delante de su rostro, y te remite a Apocalipsis 22. Entonces, el monte del cual está hablando en el verso 9, es el monte de Etzion, el monte Moriá, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, donde el rey David recibió la instrucción para levantar el templo, quien lo levantó fue el rey Salomón, pero el rey David vio esa visión, vale la redundancia. Dice aquí, como pastor, el once apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará o apastorará suavemente a las recién paridas. Por eso nosotros a los nuevecitos los tratamos con mucho más delicadeza, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de que el Eterno sea, que es más bien el Todopoderoso, se recuerda aquí. 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? ¿Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? ¿Quién enseñó a Ruajacó desde Yahweh o lo aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones, que las naciones, subraya, porque tiene mucho que ver con lo que está pasando ahorita. Las naciones quieren Jerusalén como su capital, quieren intervenir el pueblo árabe, ayudado por los rusos, ayudado por los chinos. ¿Sí me doy a entender por qué está remitiendo a Isaías 40? ¿Sí? ¿Cuántos hay acá? ¡Sí! ¡Aleluya! He aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. ¡Aleluya! Ya pusimos un video fuera de Shabbat sobre el desfile ruso, el desfile chino, el desfile de Corea del Norte y los que sigan. Todo eso va a ser destruido por Yahweh Sebaot, porque ellos quieren venir contra Israel. Ahora, la tierra se la prometió a Abraham, después a Isaac, después a Jacob y toda la descendencia. Y toda la descendencia es Judá e Israel, de la cual nosotros somos parte. ¡Somos parte! ¡Aleluya! Dice, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones, subraya delante de él. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Entonces, bueno, ¿a qué pues haréis semejante a Elohim? ¿O qué imagen le comprendéis? O sea, ¿cómo le comprendes? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla, que no se mueva. Ahora, no sabéis, no habéis oído, nunca os han dicho desde el principio, no habéis sido enseñado desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Y este verso ya lo habíamos empleado para decir que se quemó la Inquisición Española Católica, quemó a mucha gente por decir que la tierra era redonda. Pero desde entonces ya se sabía que era redonda. Aquí está. ¿Omen? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, su raya langostas. Él extiende los cielos como una cortina. Fíjense muy bien. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Y dice Apocalipsis que vendrá un ejército como langostas a atacar Israel. Es que todo va ligado, amados. ¿Quién va entendiendo? Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Porque eso va a ser cuando si cae el asteroide, un asteroide o un misil, etcétera, el cielo es como pergamino se va a hacer. Él convierte en nada a los poderosos, tanto que se están escondiendo en las cuevas, ¿verdad? Y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Pero los hijos de Israel tenemos mucha raíz. Eso lo vamos a ver en un estudio que les voy a dar aparte, amados. Tan pronto como sopla en ellos, se secan. Y el torbellino los lleva como jarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Kadosh de Israel. Levantad en el alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta a su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices hoy a covias? Hablas tú, Israel. Mi camino está escondido de Yahweh y de mi Elohim pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Elohim eterno es Yahweh, el que creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Aleluya. Él no se cansa, él no se fatiga, él no necesita respirar como nosotros. ¿Sí? Su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Todos el 29 y tómalo como una bendición. Amén. Amén. Porque es una bendición. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Yahweh tendrán nuevas fuerzas. Aleluya. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bendito es el Amacados. Todos el 31 con gozo. Amén. Amén. De este capítulo, el verso 9. Sube sobre un monte alto, el monte de Tzion, el monte Moriá. 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 Maestro Yahweh. Yahshua. Moriá. Moriá. Eso significa el monte Moriá. Moriá. Y en ese monte había unos arbustos con la imagen de la menorá. Eso no es invento. Todavía hay algunos. ¿Se entiende? Sí. Y específicamente en ese monte. Amén. Que ahorita aparte lo tienen los árabes. Ahorita vamos a platicar de eso. Entonces, las promesas fueron hechas para Abraham. Sal de tu tierra, de tu parentela, la parashal el rejá. Entonces, el 9 es el monte Moriá. ¿Cuál es el monte? Ahora, aquí el Eterno está diciendo, las naciones se quieren meter con mi pueblo. Lo estoy parafraseando. Las naciones se quieren meter con mi pueblo. Pero yo soy el Todopoderoso, dice Yahweh. En el verso 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Pónganme atención. Ya lo hemos ministrado mucho, pero sabemos que hay nuevecitos. El hueco de su mano. Esto es el hueco de su mano. Y los cielos con su palmo. Esto es la palma sin contar los dedos. Y con tres dedos junto el polvo de la tierra. Bendito es el abacados. Y dice después. ¿Quién le enseñó al Ruajacodes? Nadie. Él es el Todopoderoso. Y dice después en el verso 14. O en el verso 15. Aquí que las naciones le son como la gota de agua. Como una gota de agua que cae en una tina muy grande. Que está llena de agua. Y como una gotita son las naciones enteras. Las naciones enteras quieren venir contra Israel. El Eterno permitirá ciertas cosas en esta tercera guerra mundial. Que está profetizada en Mateo 24. Israel va a sufrir. La angustia de Jacob ya empezó. Si tú ves. Desde que se puso la última luna roja. En este Sukkot 2015. O 5.776. Para la amada casa de Judá. Empezaron más ataques contra nuestros amados ajín de casa de Judá. Y nosotros tenemos que orar y ayunar por ellos. Amén. Las naciones se están poniendo de acuerdo. Bueno. Pero él está sentado. Verso 22. Sobre el círculo de la tierra. Cuyos moradores son como langostas. Porque así los moradores de la tierra van a querer atacar a Israel. Y vamos a hablar hoy. Por eso decía yo un poco de profecía. Sobre los 200 millones de soldados o de demonios. Entonces el Eterno dice que. Cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina. Los despliega como una tienda para morar. Y para él los poderosos de la tierra. Él convierte en nada a los poderosos de la tierra. Y los gobierna la tierra como hace, como cosa vana. El 23. El Eterno es el que gobierna a los poderosos. Él gobierna a los poderosos. Aleluya. Y ciertamente el 27 es una especie de profecía. Es profecía más bien. Sobre en aquel tiempo. Recuerda los profetas profetizaron para su tiempo y para ahora también. Entonces es la angustia de Jacob. ¿Por qué dices el 27? Teo Jacob y hablas tú Israel. Mi camino está escondido de Yahweh y de mí. Elohim pasó mi juicio. Entonces está diciendo. No te fatigues. No te fatigues. Yo vengo pronto. Yahshua viene pronto. Vamos a tomar en cuenta esos Pazukim. ¿De acuerdo? Naciones. Langostas. Monte Moriah. Los poderosos le son como nada. Es que todo tiene que ver con la Parashal Erlejá. Está conectada la Tanaj. Toda la Biblia para los nuevecitos. La Tanaj desde el primer verso de Bereshit hasta el último de Apocalipsis. Porque el último de Apocalipsis dice. Yashua Hamashiach. Yashua Hamashiach está desde el primer verso de la Biblia. De la Tanaj. De la Torah en Bereshit. Aleftaf. ¿De acuerdo? 41. Capítulo 41. Escuchadme, Costas. Y esfuércense los pueblos. Acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. Quien despertó del oriente al justo. Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones. Y le hizo enseñorar de reyes. Los entregó a su espada como polvo. Como jarasca que su arco arrebata. Los siguió. Pasó en paz por camino. Por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Yahweh. El primero y yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron. Se congregaron y vinieron. Recuerda los, recuerda los, recuerda los, 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 los postreros. Los postreros serán primeros. Aleluya. Verso 6. Cada cual ayudó a su vecino, a su hermano, dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque diciendo, buena está la soldadura. Y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Entonces, la idea es, no idolatría, porque si no, entonces las naciones aplastarán a Israel. No idolatría. Me estoy refiriendo al Israel, tanto el que está allá en Israel, como casa de Judá en todo el mundo y como la casa de Israel que estamos en todo el mundo. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Por eso es la jaftará en este sentido. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu elojín, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A través de Yahshua, quien es la palabra viviente. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Está hablando de la descendencia de Abraham, de Israel. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, aleluya, y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Y ya viene la guerra. Ahora, desgraciadamente ahorita el ejército de Israel no está fuerte. Podrán tener mucho armamento, pero están haciendo cosas que no son correctas. Uno, meter mujeres en el ejército. Eso está prohibido en la Torah. Si no deberían de ir los levitas, ¿cómo van a meter mujeres? Meter homosexuales en el ejército de Israel. Entonces, esta guerra que viene la van a perder. Se va a perder, desgraciadamente, para que salga la bestia. Yahshua, jamás, si reprenda eso. Porque yo, Yahweh, soy tu elojín, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o vosotros pocos de Israel, yo soy tu ayuda, dice Yahweh, el cados de Israel, es tu redentor. Aleluya. He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Yahweh, te gloriarás o exaltarás en el cados de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de ser su lengua. Yo Yahweh los oiré, yo el elojín de Israel no los desampararé. Entonces viene una tribulación tremenda, pero Él no nos va a dejar. Y más si guardamos sus mandamientos, porque Él es bueno, no porque seamos buenos. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles, abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, como ves, acacias, arrayames y olivos y pondré en las soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Eso solamente Yahweh lo puede hacer. Cuando el pueblo de Israel, en sí la casa de Judá volvió en 1948, esto se cumplió. Esto se cumplió, es un desierto. Y a veces ve uno como entre las piedras nacen olivos. Y eso es imposible. Solamente el Eterno, la mano del Eterno lo puede hacer. Bendito es Él. Para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Yahweh hace esto y que el Kadosh de Israel lo creó. Todos el 20, amén. Ahora, Abrahana vino, fue puesto a prueba. Ahorita vamos a entrar ahí. Déjenme acabar la lectura. Miren, 21. Alegad por vuestra causa, dice Yahweh. Presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Él te va a pedir pruebas. Él te va a poner a prueba. Nos pone a pruebas a todos y hay de nosotros si la reprobamos, valga la redundancia. Tenemos que aprobar y con 10. Sí se entiende. Traigan, anunciemos lo que ha de venir, digamos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Darnos nuevas de lo que ha de ser después para que sepamos que vosotros sois dioses, o sea jueces. A lo menos haced bien o mal para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. No está hablando de que se haga pecado como tal. He aquí que vosotros sois nada y vuestras obras, vanidad, abominación es el que os escogió. Del norte levanté a uno y vendrá del nacimiento del sol, invocará mi nombre y pisotará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. Bendito es Yahshua Mashiach. ¿Quién lo anunció desde el principio para que sepamos o de tiempo atrás y diremos es justo? Cierto, no hay quien anuncie si no hay quien enseñe. Ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Por eso a ti y a mí nos puso para atalayar, avisar. Cómo la gente va a decir, cómo van a aprender si no se les enseña, cómo van a saber si no se les predica. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas de acción y a Yerushalayim. Daré un mensajero de alegres nuevas. Miré y no había ninguno. Y pregunté de estas cosas y ningún consejero hubo. Le pregunté y no respondieron palabra. Aquí todos son vanidad y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Porque Judá e Israel se metió de lleno en la idolatría. Ahora hasta aquí la lectura. Y tienes que tomar en cuenta el verso, en el capítulo 41, el verso 8. Pero tú Israel, siervo mío, eres. Está hablando de todo Israel. Tú, Jacob, a quien yo escogí. Descendencia de Abraham, mi amigo. La parasha lej lejá. A ver, todos el 8. Omen. Pero tú, Israel, siervo mío, eres. Y Jacob, a quien yo escogí. Descendencia de Abraham, mi amigo. Ahora, ¿qué hizo Abraham? Ya se les ha ministrado. Ya nos hemos gozado con ello. ¿Qué hizo Abraham? A pesar de todos los obstáculos, siempre salió triunfante. Gracias a Elohim. Porque lo amaba con todo su corazón, su alma, su cuerpo, su mente y su ser. Abraham, a pesar de tantos obstáculos, siempre salió triunfante. Anótalo. Y tú como descendencia, yo como descendencia, debe ser lo mismo de Abraham. Siempre salió triunfante. Gracias a Elohim. Sí. Esa es la lección número uno de esta captada. ¿De acuerdo? Sí. La número dos. Está en el 4027. Vamos a leerlo para que se entienda. Cuando termine, me dicen un homen, amados. Aleluya. ¿Tienen el 4027? Me espero tantito. A ver, búsquenlo, búsquenlo. Quisiéramos que hubiera puros pupitres aquí de alumnos, así, para que no te costara trabajo. 4027. ¿Por qué dices, soy Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Yahweh, y de mi Elohim pasó mi juicio. A ver, todos leanlo, por favor. Omen. Por qué dices, soy Jacob, y hablas tú, Israel, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Yahweh, y de mi Elohim pasó mi juicio. Ahora, esto es para los Kadoshim. Anótenlo, pero háganlo personal. Háganlo personal. Nunca pensaré que Elohim no me ve. Anótalo de manera personal. Nunca pensaré que Elohim no me ve. Él te ve. Él te ve. Escucha tus súplicas, y como nos ven, todos portanos en santidad, ¿no? Sí. Nunca pensaré que Elohim no me ve. O, anótenlo, que no se acuerda de mí. Porque Él sí se acuerda de ti. Es consolación hoy. Aleluya. ¿Ya lo anotaron todos? La frase completa. Ahora leanla, por favor. Omen. Nunca pensaré que Elohim no me ve. O que no se acuerda de mí. Más fuerte. Omen. Nunca pensaré que Elohim no me ve. O que no se acuerda de mí. Y ponle Isaías 40, 27, en tus apuntes. Pero eso constantemente léelo, y vívelo. Pero lógico, si nos ve, tenemos que estar en santidad. ¿Cómo pedirle trabajo, dinero, etcétera, lo que necesitemos fuera de Shabbat, y portarnos mal? ¿Cómo? No, tenemos que estar en Kedusha, y entonces Él nos ve, Él se acuerda de nosotros. Él es bueno. Él es muy bueno. Omen. Ahora, en el 41, 16, anótenlo en sus apuntes. En el 41, 16, cuando lo anoten, me dicen un omen. Ahora, ahí en tus apuntes, anota esto. Regorcijarse en Elohim. ¿Te acuerdas de Shaul, la carta a los filipenses? Regorcijarse en Elohim. Él, o sea, Elohim, Él destruirá a las naciones que están en contra de Israel. Me dicen un omen cuando terminen, amados. ¿Omen? ¿Sí? Eso es lo que marca más la casa de Judá como versos específicos. El 40, 27, el 41, 16. Ahora, regorcijarse. A ver, lean esa parte, por favor. Omen. Regorcijarse en Elohim. Él, o sea, no es un omen contra de Israel. Actualmente, las Naciones Unidas ya quitaron todo obstáculo a Irán. Ya le dijeron, Irán, puedes hacer lo que quieras con tus bombas nucleares. ¿Por qué? Porque las Naciones Unidas son enemigos de Israel. Y saben que Irán atacará a Israel. Yo les voy a decir mi opinión. Perdónenme. Quiero decir mi opinión. Yo pienso que Israel va a atacar primero a Irán antes de que le caiga una bomba. Eso es lógico. Eso es lógico. Después platicaremos de eso. Ahora, vamos a ver citas en el Brit Hadashah sobre Abraham. Pero pónganle sus apuntes. Abraham tuvo una posición privilegiada. Pero así también lo probó el Eterno. Y anoten tus apuntes, por favor. Nadie ha sido probado como Abraham. Nadie ha sido probado como Abraham. Y nadie será bendecido como Abraham. Y tú dirás y Moshe y el Rey David. Ellos son descendientes de Abraham. Nadie ha sido probado. El hecho de decirle ofréceme a tu hijo y que lo entendiera así. Nadie ha sido probado en tal extremo. Nadie. 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 ¿Sí se entiende? ¿Sí, amados? Ahora, vamos a Gálatas 3.7. Vamos para allá. Anoten la cita. Ya sabemos que la fe es creer, confiar y... Eso. Creer, confiar y... Eso es fe. Es creer, confiar, obediencia. Son las tres cosas. Gálatas 3.7. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. A ver, todos. Amén. Pero con fuerza. Amén. Ahora, ahorita vamos a desarrollar el tema. Vamos a Hebreos 11.8. Aquí podíamos leerlo así. Ahorita, ahorita que lo tengan, me dicen un amén. Hebreos 11.8. ¿Todos lo tienen? Aleluya. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. No los árabes. No los árabes. No, 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 no. Él. Él y su descendencia como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Entonces, podíamos ver por... Dijimos que fe es creer, confiar y obedecer. Creer por creer en Elohim y confiar en Elohim, fue llamado y obedeció. Podíamos leerlo también así. Porque él creyó y confió. Y entonces obedeció. No sé si me doy a entender. Está claro, ¿verdad? Entonces, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Creyó, confió y entonces obedeció. Esa es la fe. ¿De acuerdo? Pero ustedes léanlo como está. Amen. Ahorita vamos a ministrar eso. Porque eso es una prueba tremenda. El sal. Y él no sabía dónde iba a ir. Ciertamente le iba a mostrar la tierra al Eterno. Pero él no sabía dónde iba a ir. Ahora, vamos a Jacob, a Santiago. Porque muchos... Vamos para allá a Santiago. En Jacob, más bien, en el capítulo 2 y el verso 21. ¿Sí tienen Santiago 2, 21? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? A ver todos. ¿Amén? No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Entonces, no es una fe ciega. Es una fe actuando. Actuando. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, padre en la fe, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. No fue justificado por las obras Abraham, no por el decir y no hacer, no por una fe ciega de creo y se acabó. Creer, confiar y obedecer. Creer, confiar y... Creer, confiar y... Ahora, vamos a Mateo 8. Entonces, Abraham se humilló, bendito es el Abacadosh, porque tuvo la visita del mismo Elohim y dos Malajim. La casa de Judá no acepta eso. Dice que fue el ángel Rafael para la sanidad de la circuncisión y otros dos Malajim, Gabriel y Mijael. Pero no, porque se postró Abraham. Vamos para allá. Mateo 8, 11. Lo leímos ayer. Mateo 8, 11. ¿Lo tienen? Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el Malajim. ¿Todos? Amén. Porque es la boda, es la boda, es el banquete de las bodas. Y esto será, más bien, cuando sea el toque de Shofar, él reúna a sus hijos del oriente, del occidente, de los cuatro puntos de la tierra. Y veremos a Abraham, Isaac y Jacob. Porque el Elohim no es Elohim de muertos, sino de vivos. Porque él lo ve como si ya fuera. ¿Recuerdan lo de la zarza? ¿Sí? Ahora, vamos a Marcos 12, la enseñanza de la zarza. Vamos a Marcos 12. Vamos a Marcos 12, en el verso 26, amados. Aquí está de lo que estábamos explicando ahorita, porque dicen, pero ¿dónde está la explicación de la resurrección de los muertos? En la zarza. ¿Sí recuerdan esa parashah? Marcos 12, 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, no habéis leído en el libro de Moshe cuando le habló Elohim en la zarza, diciendo, yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Y si tú ves esa cita, no explica ahí sobre la resurrección. Sí se acuerdan. Pero el Eterno ve las cosas como si ya fueran. Él está fuera de esta dimensión. ¿Aleluya? Amén. Él veía allá a Abraham, Isaac y Jacob resucitados. Estaba hablando con Moshe en la zarza. Y le está diciendo, yo soy el Elohim, yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. No está diciendo, yo fui el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. No. Sino yo soy en el presente. Para él no hay pasado, no hay futuro. Él siempre existe. Sí se van. ¡Aleluya! Lucas 13. Vamos para allá, amados preciosos. Vamos para allá. Lucas 13. Eso. En el verso 28. Entonces, cuidado, no pecar. No pecar. O tú te imaginas a Abraham comiendo inmundo. Te imaginas a Abraham prendiendo una computadora para ver cosa mala. No. Es gente apartada. Así tú y yo. Apartados. 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 Totalmente apartados. Se puede. Se puede. Claro que sí. Se debe. 3. 13. 28 de Luca lo tienen. Ahí será el llanto y crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob. Está hablando Yahshua Mashiach. Y a todos los profetas en el Malhut HaShamaim. Y vosotros estéis excluidos. A ver 2 el 28. Omein. A mí se vea el llanto y crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahora en Juan 8 vamos para allá. En Yohanan 8 es cuando está discutiendo con los religiosos de ese tiempo. Ahora sería lo mismo. Y hasta peor porque ya hay más cosas agregadas y cosas terribles, amados. Imagínate que Yahshua dijo. No imagínate. Fue real pues. Yo soy la vida eterna. Yo soy la vida. Y un religioso. No. Hay reencarnación. ¿Y qué le diría Yahshua? No. Yo soy la vida. Vas a resucitar. No. Hay reencarnación. Voy a reencarnar en una rana. O sea. Qué terrible. Es una frustración. El mensaje de los cielos es más allá. Si las cosas terrenales no se entiende cuánto más las de los cielos. Le dijo a Nicodem. ¿Sí? Entonces, a ver. Es Yohanan 8.39. Respondieron y le dijeron. Nuestro padre es Abraham. Yahshua les dijo. ¿Sí tienen 8.39? Sí. ¿Fue seis hijos de Abraham? Las obras de Abraham haríais. A ver todos el 39. Omen. Es un bien y le dijeron. Nuestro padre es Abraham. Yahshua les dijo. Y ustedes hijos de Abraham. Las obras de Abraham haríais. Qué tremendo. Qué tremendo. Tremendo. Ahora, quiero llevarlos otra vez ahí a Santiago. Permítanme. Otra vez. Un poquito. En el 2.23. Para que así se complete lo que estamos estudiando. Porque ya se les ministró en la parasha que él fue llamado amigo de Elohim. Encubriré a mi amigo Abraham lo que he de hacer. ¿Te acuerdas? En Bereshit dice. O sea, en Sodoma y Gomorra 19. Bueno, dice aquí el 23. Y se cumplió la escritura que dice. Abraham creyó a Elohim. Y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Elohim. A ver el 23. Omen. Ahora. Pongan mucha atención. Hasta aquí las citas. Y ahorita vamos a entrar a otras cosas también profundas. Lej lejá. Sal por ti mismo. A ver. ¿Por qué salió Abraham? Simplemente la respuesta es. Y es muy grande. Por obediencia a Elohim. Él le dijo. Sal. Y obedeció. Sal. Y obedeció. Y es lo que está diciendo hoy. A todos. Los que son parte del pueblo de Israel. Salid en medio de ella. Pueblo mío. Apocalipsis 8. 4. 18. No. 8.4. 18.4. Salir de en medio de ella. Pueblo mío. Para que no se participe de sus pecados. Y recibir parte de sus plagas. ¿Sí? Entonces salió por obediencia a Elohim. 2. Salió sin saber a dónde iba. Ya lo vimos. 3. 3. Vamos a ver este punto. Dejó. ¿Puedo continuar? Dejó lo seguro por lo inseguro. Entre comillas. Ponlo. Porque con Elohim estamos seguros. Pero él dejó. Pero él dejó lo seguro. La seguridad. Las tierras que tenía ahí con su padre. Sus ovejas. Etcétera. También se llevó su parte de su ganado. Pero vamos. Dejó. Por así decirlo. La seguridad. La tranquilidad. Entre comillas. Lo seguro. Por lo inseguro. Porque no sabía a dónde ir. Ahora. Explico esto. Alcen su carita todos. Aquí y allá. Tú en tu religión anterior. Te sentías seguro. Nadie te molestaba. Probablemente tenías problemas. Con otros congregantes. De la denominación. Donde estabas. Pero te sentías seguro. Más bien hacías lo que querías. Te sentías seguro. Nadie te molestaba. Mencionabas los nombres falsos. Y todos estaban contentos contigo. Probablemente tú eres. Tú eras el señor de la fiesta. Como decíamos. Pero saliste de ahí. El eterno te dijo. Lej lejá. Sal. Por ti mismo. Y entonces. Sí que empezamos a tener problemas. Nos critican por los nombres. Yahweh. Yashvá. Ruajacodes. Nos critican por guardar el Shabbat. Nos critican por el recato. Nos critican por la vestimenta. Nos critican por todo. Ahora sí que tenemos problemas. Y entonces se cumple. Lo que nos dijo. Muy dichosos. Los que por mi causa. Se han perseguido. Se hagan toda clase de mal. Mintiendo. Entonces vas a. Ahora padeces. Padeces difamación. Y demás. Entonces ciertamente. Tú en tu religión. Te sentías seguro. Y ahora. Tú te tienes que sentir seguro. En el O'Him. Entonces esto es muy importante. Porque ese paso. Que hablaba yo de la escalera. De lo cual vamos a. A profundizar más. Es ahí cuando la gente da un paso. Da otro paso. Otro escalón. Pero ya no quiere subir. Se marea por la altura. Dicen. No. No. Mejor. Prefiero bajar. Y siguen. Mucha gente se ha vuelto al cristianismo. Ya dice que siendo mesiánicos. Estando vestidos. Dejándose la barba. Teniendo los cipsiot. Etcétera. Estoy diciendo la verdad. Muchas mujercitas. Que ya vestían con recato. Se volvieron a la minifalda. Los pantalones pegados. Al mundo. Ahora. Si quieres anotarlo así. Yo estaba en una religión X o Z. Y si. Nadie me molestaba. Ahora si que tengo problemas. Abraham empezó a tener muchos problemas. Pero salió triunfante de todos. Y eso es lo que debemos de aprender de Abraham. Sin idolatrar. ¿De acuerdo? ¿Omen? Ahora. Me dicen un omen cuando pueda continuar amados ajín. Muchos amados ajín. Que vinieron de otras partes del mundo. Para vivir acá en Tehuacán. Muchos podían decir. Bueno. Casi casi pasé una hazaña. Como la de Abraham. No. 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 Porque tú si sabías a donde venías. Y sabías que ibas a encontrar alimento. Y agua. Y techo. Prueba. Como la de Abraham. Ninguno. Cuando yo voy a salir a algún lado. O tú vamos a salir de vacaciones. O voy a dar alguna plática. O algunas consultas fuera de la ciudad. Un ejemplo. Yo sé dónde voy a llegar. Reservamos un hotel. Y sabemos dónde vamos a llegar. Sabemos que vamos a encontrar agua caliente y alimento. Y que hasta tenemos el privilegio de ir a un súper y escoger todo kosher. Para no contaminarnos. Pero Abraham. No estoy hablando de que no comiera kosher. No, no, no. Estoy hablando de que la prueba de Abraham. De Abraham. Fue única. Aleluya. Entonces. Si alguien empezó con algo de delirio por ahí. No. Vine desde no sé dónde. No estoy hablando mal de nadie. Recuerda que en esta congregación es para crecer. Y no. Casi una prueba como la de Abraham. No. Sabías dónde venías. Y que iba a haber agua. Comida. Y techo. Y hermanos o hermanas que te apapacharan. Sí o no. Qué sufrimiento la danza de ayer. Yo no vi que sufrieras. Bendito el abacados. Entonces nada de compararse con Abraham. Nada. Porque la verdad no le llegamos ni a los tobillos. Empezando por mí. Ahora. Abraham no tenía más seguridad. Que el ojín. Anoten eso por favor. Amados ajín. Abraham no tenía más seguridad. Que el ojín. En el ojín mismo. Aleluya. Bendito es Yahweh. Ahora. Van a escuchar. Les voy a dejar más tarea. Ya está acumulada como desde hace cinco años la tarea. Y no has cumplido ninguna. ¿Cómo? Algunos sí. A ver. En los temas del desierto. Ahora. Van a estudiar los temas del desierto. Ahora. Escúcheme tantito. En el desierto. Es donde nos prueba. Lo dice la Torah. No son inventos míos. Oh Israel. No te tuve cuarenta años en el desierto. Como prueba. A ver qué había en tu corazón. ¿Está o no está? Bueno. Ya lo vimos. Entonces. Anoten ahora sí amados. Ajín. Los amo mucho. ¿Se nota? Sí. Los amo mucho. Por eso te ministro así. Aleluya. No es que sí. Muchos ya le estaban. Haciendo al cuento. No hablo mal de nadie. Por favor. Es para que se crezca. No. No es que veníamos como Abraham. En un carro. Desde ciudad. No sé dónde. Allá en el norte del país. Etcétera. Veníamos con. No. ¿Por qué? Sabías que ibas a encontrar agua. Y pan. Y aquí te estoy apapachando. Aleluya. No. Que Abraham. No. 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 En el caso de Moshe era otra cosa. Llevaba el pueblo. Y no estoy hablando mal de Moshe. El eterno me libre. Aquí Abraham era el único que recibía los mensajes. Los mensajes también los recibía Moshe. Pero eran cosas diferentes. Ahí los llevó por el desierto por rebeldes. Es otra cosa diferente. Y Moshe lo sabía. Bueno. Eso ya lo hemos explicado varias veces. Ahora, como probó, probó a Abraham, el ojín, y, perdón, aprobó, o probó más bien el ojín a Abraham, y Abraham aprobó, valga la redundancia, la prueba, por eso es el padre de la fe. Por eso. Entonces, el ojín lo probó, Abraham aprobó, si quieres poner una redundancia, la prueba, y por eso es el padre de la fe. ¿Aleluya? ¿Sí? ¿Qué hizo Abraham? Muchas cosas. Uno, enseñó Torah. Y desde antes de salir de la tierra de los caldeos, de Ur de los caldeos. Ahorita lo vamos a ver. No en el desierto. Él ya había ganado mucha gente para Yahweh, diciendo no a la idolatría. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí lo crees o no lo crees? Sí. Bueno. Ahora, enseñó Torah. Bueno, ya vimos que obedeció. Es muy importante volverlo a notar. La Brit Milá. En Bereshit 17. Tú y tus hijos, tú y tu descendencia harán la circuncisión. Y los niños a los ocho días de nacidos. Para que yo sea tú el ojín. Eso ya lo vimos muchas veces. Está grabado en el tema de Brit Milá. Circuncisión. El pacto de la palabra. ¿Sí? Brit Milá. Ahora, ¿cómo reaccionamos tú y yo? Cuando yo empecé a oír aquí en mi espíritu, circuncídate, ¿cómo reaccioné? ¿Lo hice rápido? ¿No lo hice rápido? ¿Lo hice quejándome? Etcétera, etcétera. ¿Cómo reaccionaste tú? ¿Cómo reaccionaste a pesar de que se te operó aquí o allá? Etcétera, con anestesia. ¿Te das cuenta que nos quedamos muy cortos? Entonces, anoten, Brit Milá. Pero para los varones nada más es esto. ¿Cómo reaccioné? Ya para los varones nada más. ¿Cómo reaccioné? ¿Recuerdas cómo reaccionaste? Cuando estaba poniendo los piquetes el doctor X o Z o yo, no sé. ¿Para la anestesia? Ay, 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 espérese, ay, me duele, ay, ay. Un paño de lágrimas la virgencita. Vamos a ponerle su... Qué terrible. Ay, ay, ¿cómo reaccionó Abraham? ¿Te das cuenta? ¿Qué compararnos con Abraham y qué ocho cuartos? Veníamos como Abraham. Ay, qué tremendo. No estoy hablando mal de nadie. Pero cada quien póngase el saco. Sí. Porque mucha gente vino de fuera, de muy lejos. De muy lejos. Pero como Abraham solamente él, nada más. Por eso es el padre de multitudes. Y exaltamos solamente a Yahweh. Amén. Ahora, él renunció totalmente a la idolatría. ¿Tú ya renunciaste a la idolatría? Porque eso hizo Abraham. Renunció totalmente a la idolatría de su padre. ¿Quién era su papá? Tare. Y después lo alcanzó para Yahshua, para Yahweh. Sí, ya recuerdan, es para Shod. Amén. Ahora, ¿cuál fue la idolatría de tu padre? Aquí, hablando de los que estamos aquí. El vino, el cigarro, las mujeres, o la juquila, o la virgencita fulana, o tener un carrazo, o esto, idolatrar las pulserotas de oro que pesan cantidad. ¿Cuál fue la idolatría de tu padre? Porque Abraham renunció a la idolatría total de su padre y de todo. ¿Aleluya? Bendito es el Abacadosh. Entonces, ¿ya renunciamos nosotros a la idolatría? ¿Estamos idolatrando, viéndonos en el espejo más de lo demás y demás? Ahora, para que Elohim actuara, si gusten, vayan anotando, para que Elohim actuara con él, debía dejar la casa de su padre. Y tú sigues con tu mamá. ¡Qué terrible! Estoy hablando de los casados. Un soltero puede seguir con sus padres. Para que Elohim actuara con él, debía dejar la casa de su padre. Deja la casa de tu padre. Sal de la casa de tu padre, de tu parentela. ¿Sí? Ahora, nosotros ya estudiamos en las Parashot de hace mucho tiempo que él se llevó a Lot. Y hasta que no se separa Lot, o lo separa el Eterno, entonces se empieza a hablar más directamente de Elohim con Abraham. Así que a veces hay gente que estorba, que nos estorba alrededor, y por eso el Eterno no nos habla. Eso ya está explicado. Entonces, lo separa, y si tú te vas a la derecha, yo me iría a la izquierda, si tú a la izquierda, yo a la derecha. Lot era tan, con poco juicio que se fue a meter a esa ciudad. Ya vimos que puso su ojel, su tienda, fuera de Sodoma, después más cerca, después más cerca, y vivió en Sodoma. Él sabía de las costumbres de esa gente. Porque por eso dijo, si quieren les doy a mis hijas. Él sabía todo eso, hombre. Y a pesar de eso, Kefas lo llama el justo Lot. Y dentro de ocho días que recapitulemos sobre perfecto solamente es Elohim, vamos a entender más cosas. ¿De acuerdo? Entonces, vemos cómo Lot no tenía la misma fe de su tío. No tenía ni la fe de su tío, ni el temple de su tío, ni nada de su tío. Él idolatraba el dinero y por eso se fue para Sodoma. ¿De acuerdo? Pueden anotar eso si quieren. Él no tenía ni el temple de su tío, ni la fe de su tío, ni la obediencia de su tío. No había renunciado a la idolatría, por eso el Eterno no le hablaba. Por eso, bendito Yahweh, yo decidí separarme. O sea, más bien el Eterno separó a todos mis familiares que no quieren Torah y vivemos felices y contentos. Y el Eterno me habla y nos habla a los que nos separamos. Pero mientras tú no tomes un paso, que después el Eterno de todas maneras lo va a hacer, bendito es Él. Ahora, nosotros, con poquito que nos pida el Elohim, ya estamos poniendo peros. Con poquito. Oye, aj, no, puedes tener otro ministerio porque... No, ya no. Me canso mucho. Está bien. Ya estás viejo, ya pues ya también. Tiene 20 años el muchacho. Me canso. Nada más con tantito que se nos pida y ya estamos poniendo peros. ¿Y Abraham? Por eso no compararse nunca con nadie. El Eterno tiene sus propósitos y sus varones. Y no idolatramos a nadie, pero sí hay que imitar las buenas acciones. ¿De acuerdo? Yo siempre le digo así al Eterno en otras oraciones que hago fuera de la Kihila, o sea, en privado, Abba, Kaduz. Que yo sea un verdadero digno hijo tuyo. Que yo sea un verdadero descendiente de Abraham, Abba. Beshena doyashuamashiach, omen beomein. Así oro. Que yo sea un digno hijo tuyo, Abba, Kaduz. Un verdadero descendiente de Abraham, Abba, Kaduz. Así oro todos los días. ¿Qué hizo Abraham? Abrió pozos para agua física y desde luego para agua de la Torah. Él plantó su tienda y enseñaba Torah. Entonces da agua de la Torah y agua física. ¿Sí? ¡Aleluya! Amigo de Elohim, anota eso. Yashuamashiach nos dice lo mismo, pero eso es si obedecemos, si somos Kadoshim. Vosotros sois mis amigos. Tremendo. Nos pone a la par de Abraham. Porque él es bueno, no porque lo merezcamos. ¿Sí, Yashuamashiach dijo eso? ¿Sí lo dijo o no? Sí. Entonces, ustedes son mis amigos. Tremendo. Abraham fue amigo de Elohim. Ahora, nosotros buscamos a Yahweh. Y ahora, porque tenemos acceso al lugar Kadosh, Kadoshim, el Elohim nos visita. Pero en aquel tiempo no había venido Yashuamashiach a pagar por el pecado. Y Yahweh visita a Abraham. Eso está en Bereshit, capítulo 18, en Mandre. Anótenlo. Entonces, nosotros buscamos a Yahweh y lo encontramos. Muchas veces nos visita siendo indignos en el Salmo 8. Dice, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Sí recuerdan? Él nos visita, pero en este caso, ya una vez pagado el precio, es más fácil que él nos visite. Nosotros oramos porque él es bueno y nos contesta. Pero en aquel tiempo, igual que el de David, no había venido Yashuam. Y entonces, el mismo Elohim visita a Abraham. Aleluya. Ahora, lo voy a decir tal cual. En el caso de Moshe, hablaba con Moshe. Déjame verte. Y no le dejo verlo. Y Abraham lo vio. ¿O no? ¿O no? ¿O no? No sabemos exactamente si vio su rostro o no. Pero no queremos quedar con esa figura de las películas de Hollywood. Donde entonces sale alguien así con el talit muy tapado y no se ve el rostro. No sabemos eso. Pero lo que sí sabemos es que Yahweh lo visitó a Abraham. ¿Sí es así? Y como Moshe hablaba cara a cara, pero no lo veía. No fue una visita tan especial. Los dos varones del Elohim. Cada quien con una función. No estoy hablando mal de nadie. Estoy hablando de lo que dice la Torah. Y dos. O tres. Tuvo la visita de Malajim. Los dos Malajim. Está en Génesis, Bereshit, capítulo 18. ¿De acuerdo? Y se postra a Abraham. Y hace las cosas rápido. ¿Se acuerdan? Rápido. Fue a avisarle a Sara, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo hemos visto y lo vamos a repasar en otros estudios. Ahora. A Abraham le prometió Yahweh la tierra prometida. La tierra de Canán. De Canán. Lo que ahora y es. Eres Israel para siempre. ¿De acuerdo? Pero hay una cosa. En esta Japtará quiero hablar algo de profecía. Porque en sí las citas tú ya te las sabes. En la Japtará ya vimos el por qué. Amigo del Elohim, etcétera, etcétera. Quiero que vayamos. Y es donde empiezo a hablar un poco de profecía. Pero tiene que ver con la Parashah y la Japtará. Zacarías. Vamos para allá, amados Zajim. Vamos para allá. Yo sé que hay muchos, amados Zajim, aquí y allá que les gusta mucho estudiar. ¿Es así o no es así? ¿O me equivoqué? No, sí les gusta estudiar. Hay muchos aquí que sí les gusta estudiar. Zacarías 12.2. ¿Sí lo tienen? Tiene que ver con la Japtará. Tiene que ver con la Parashah Lerlejá. No estoy saliéndome de la Japtará, de la Parashah. Y aquí yo pongo a Yehushalayim por copa para embriagar. Eso dice el original. Para embriagar. Que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Yehushalayim. A ver, todos, el dos. Omen. Un alcohólico, un borracho, alguien que está abriago, va a hacer todo lo posible por conseguir algo. Yo lo veo con los que son mis pacientes y son alcohólicos y están en ese proceso de dejar el alcohol. Pero ya alcoholizada una persona, si quiere tomar a alguna mujer, no acabará más que hasta violarla. Porque está lleno de demonios. Otra persona alcoholizada no parará hasta ver a una persona muerta dándole machetazos y demás. A eso se refiere la cita. Que, miren, fíjense muy bien. Aquí yo pongo a Yehushalayim por copa. Copa que hará embriagar, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Yehushalayim. Entonces, las naciones ahorita como son Irán, Irak, Afganistán, uf, me quedo corto, Siria y Unidos y a otros países que no son árabes, pero que toleran todo esto como Rusia y demás, ya están embriagados. Ellos quieren ir contra Israel. Ya pasaron tropas de Irán hacia Siria. Cuidado, ese es ya un foco rojo. Y nos estamos acercando más y más y más. Y el Eterno por su inmensa rajamín, eso es lo que está haciendo. Está dando más rajem, más compasión para que la gente haga teshuva. Entonces, así como un embriago, un alcohólico, un borracho, hasta que no hace pedazos algo, queda satisfecho, así las naciones ahorita, según lo espiritual, aquí explicado, en Zacarías 12.2, ya están embriagados. Anoten, no sé si anotaron la idea de cómo es esto. Sí, sí, un borracho, no alcohólico, sino un borracho, alguien que está embriagado, va a hacer el mal y así entonces quedará aparentemente en paz. Entonces, Jerusalén es una copa y Yerushalayim es una copa que embriaga. El Eterno lo utiliza como eso, para embriagarlos, los va a jalar a Jerusalén. Ahora, los cristianos están confundidos porque ellos piensan que esta guerra que viene es Armagedón. No, todavía no, todavía no. Faltan aproximadamente, si no tres años, a ver, tres años y medio, puede ser que falten tres años y medio, hasta cuatro años. Todavía no es Armagedón, o tal vez falte menos, pues, pero la idea es que esta guerra que viene no es Armagedón. Esta guerra la tiene que perder Israel, desgraciadamente. Ahora, pongan mucha atención por esto. Cada vez, ¿qué dije? Eso, están atentos. Entonces, cada vez que vamos a hacer en la Etilat Yadayim, o si no la gran mayoría de las veces en los Jodes, si lo hago, digo, digo el Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Yahweh? ¿Te acuerdas de Isaías 40, lo que acabamos de leer de la Japtará? ¿Sí? ¿Sí? El monte de Etzion, el monte Moriá, Moreyá. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? El limpio de manos y puro de corazón. A ver, vamos hacia el Salmo 24. Vamos a entender algo de profecía. Vamos, vamos para allá, Salmo 24. Por eso dice el Eterno que las naciones están embriagadas. Porque ellos quieren el monte del templo, tienen parte del monte del templo, pero no les pertenece. Ahorita lo explico por qué. Salmo 24. ¿Sí lo tienen? Verso 3. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? ¿Quién estará en su lugar? Cadosh, el limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. A ver todos. Amén. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? ¿Quién estará en su lugar? Cadosh, el limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ahora, dice en el verso 1, de Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. A ver, el verso 1. Amén. Entonces, si dice claramente el Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Yahweh? ¿Quién estará en su lugar, Cadosh? El limpio de manos. ¿El limpio de qué? Y puro de corazón. ¿Y puro de qué? ¿Acaso los árabes, los musulmanes, están limpios de manos, derramando sangre inocente? Ellos no tienen ningún derecho espiritual ni físico al monte del templo. Le pertenece a Israel. Pero es que hay tanta gente que se dice conocedora de la Tanakh, de la Biblia, pues, y de las profecías que comete cada tontera. O sea, solamente el monte del pueblo le pertenece, el monte, perdón, de Yahweh le pertenece a Israel. ¿Cómo el Islam va a ser dueño del monte del templo? Porque ellos tienen sus manos manchadas con sangre. ¿O no? ¿O no? Entonces, a ver, ahora cuando deciden algo, que Cisjordania, que Palestina, etcétera, etcétera, entonces, Elohim no tuvo que discutir con las Naciones Unidas para ver si eres Israel, si eres Israel. Elohim Yahweh no tiene que discutir nada con nadie, con las Naciones Unidas, ni existían. Pero ahora las Naciones Unidas, que son los Illuminati, ellos deciden qué hacer. Pero Yahweh los pondrá en su lugar. Por eso leímos Isaías 40, Isaías 41. Para él las naciones son como nada. Porque esas naciones se quieren unir para venir contra Israel. Nosotros bendecimos a Israel y nosotros bendecimos la mala casa de Judá. Ellos no ven muchas cosas, pero nosotros oramos por ellos. Ahora, vamos a ver Zacarías, o más bien Ezequiel, vamos para allá, Ezequiel, vamos para allá. Entonces, ¿quién subirá al monte de Yahweh? El limpio de manos. ¿Acaso el Islam está limpio de manos? No, ¿verdad? Vamos a Ezequiel, o perdón. A ver, ahorita les confirmo la cita. Bendito es tu nombre, Abba Kedush. Tú eres bueno y tu rágen es para siempre. Vamos ahí a Zacarías 12, verso 3. Vamos para allá. Zacarías 12, verso 3. Entonces, no me estoy saliendo de la Parashá, de la Japtará. Le prometió la tierra a Abraham y su descendencia. Y su descendencia. Aleluya. ¿Tienen Zacarías 12, verso 3? Entonces, el verso 2 ya lo ministré. Y aquí yo pongo a Yerushalayim por copa para embriagar, que hagan temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Yerushalayim. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén, a Yerushalayim, por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Eso es lo que va a pasar y tiene que ver con la Japtará, con la Parashá. La tierra se la prometió a Abraham. Jerusalén desde Bereshí es de Israel. La promesa fue a los patriarcas. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a segunda de Samuel. Vamos a segunda de Samuel, capítulo 7. Verso 7. La tierra, el monte se lo prometió a Abraham, pero la tierra completa a Abraham. Moshe vio de una manera sobrenatural toda la tierra de Israel. ¿Recuerdan? En la última Parashá. ¿Sí? Ahora, segunda de Samuel lo tienen, capítulo 7. Bendito es tu nombre, Abba. Capítulo 7, verso 7. Y en todo cuanto haya andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de la tribu de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora, pues, dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo. Está hablando de David, del rey David sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo de Israel y lo plantaré, aleluya, para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inícuos le aflijan más como al principio. Fíjate hasta dónde llega la profecía. Hasta 1948. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo de Israel, y a ti te dará descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Yahweh te hace saber que él te hará casa. Ahora, el 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Está hablando de Salomón, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Entonces, anoten, número uno, la promesa a Abraham, luego Isaac, luego Jacob, luego David. La promesa, la promesa. Aleluya. Bendito es Yahweh. Entonces, a ver, en pocas palabras, ahorita Jerusalén está haciendo, Yehushalayim está haciendo una copa que está embriagando. Y el alcohólico, el que está ya perdido en el alcohol, él ya no ve las consecuencias y va a querer ir. Pero ahí los va a agarrar el Eterno. Bendito es su nombre. Vuelvo a repetir, ¿quién subirá al monte de Yahweh? Solamente limpio de manos y puro de corazón. El Islam no hace eso. Entonces, por lógica no les pertenece el templo. Ahora, vamos a Mateo 24. Vamos para allá, amados ajín, por favor. Y es que ahorita Arabia Saudita también ya está lista para entrar a la guerra. Corea del Norte ya está lista. Y tú dirás, ¿desde cuándo viene usted anunciando esa guerra, Roe? Sí, ¿desde cuándo? El Eterno ha tenido rajem. Bendito es él. ¿Cuántos años estuvo Noaj construyendo el arca? Y no entendieron. Ya había miles de personas, no sabemos cuántas. Pero solamente se salvaron ocho. Ahora, dice aquí en Mateo 24. Ya pasó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y dice el Eterno Yahshua en Mateo 24.6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Ya están los rumores de guerra. Pero ya hay guerra ahorita. Ve los bombardeos de Siria. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. O sea, que los cristianos que nos están viendo ahorita, de una vez, desengañense. No es Armagedón esta guerra. Es la Tercera Guerra Mundial. Israel perderá, clamará a su Mesías. Vendrá un Mesías falso. Y después vendrá Yahshua HaMashiach. Y entonces sí será la batalla de Armagedón. Tú que ya estás convencido de esto, haz conocer esto. Manda a tus contactos esto. Porque si no, entonces la gente va a ser confundida. Ahorita lo que están diciendo muchos cristianos es. Basta de lunas y basta de calendarios. Dejemos que Israel siga su curso y nosotros nos vamos al cielo ya en el arrebatamiento. No es así. El chasco que se van a llevar y cómo van a tratar a sus pastores que los engañaron durante tanto tiempo. Eso sí, enriqueciéndose de los diezmos. Fíjense cómo acaban de decir muchos cristianos. Basta ya de lunas y calendarios. Se está refiriendo a las fiestas sagradas de Yahweh. Y dijeron después, dejemos que Israel siga su curso. Como diciendo, nosotros nos vamos al cielo, Israel va a recibir más palos. No, no es así. No es así. No es así. Desengáñense de una vez. Siete. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y esto ya se ve venir. Ya se ve venir. Ya se ve venir. Vendrá. Vendrá. Ocurrirá. Esta es la tercera guerra mundial. Ahora, vamos a Zacarías doce, por favor, amado Sahín. Vamos para allá. Bendito es el Abacadosh. No hay nadie como él, amado Sahín. Nadie como nuestro Elohim. Todo se cumplirá. Zacarías doce. Armagedón es esto. Zacarías doce. Sí, desde el verso cuatro. ¿Sí lo tienen? En aquel día, dice Yahweh, heriré con pánico a todo caballo y con toda locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos. Esto ya es cuando venga Yahshua. Esto sí es batalla de Armagedón. Y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y sigue ahí la administración en el verso diez. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de Rajem y de oración. Y mirarán a mí, porque ya viene Yahshua, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligéntese por él como quien se aflige por el primogénito. Bendito es el abacados. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, sobre el llanto de Hadrimon, en el valle de Mejido. Esta es la batalla de Armagedón. No esta guerra que viene. No, no. Esta guerra que viene es la tercera guerra mundial. Ahora sí quedó más claro, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a Apocalipsis nueve. Ya voy terminando. Vamos a presentar ahorita unas diapositivas. Atención, amados Sahín. Mucha atención. No nos vamos a desconectar. Apocalipsis nueve. Vamos para allá, amados Sahín. Cuando tengan el verso siete me dicen. Bueno. Dice aquí Apocalipsis nueve siete. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. ¿Sí? Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros. De caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpión. Y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. Aquí va a haber algo sobrenatural. Y tenemos todavía algunas dudas. Porque no somos sabelotodo. Pero claramente aquí está hablando de helicópteros. De helicópteros. Es lo más parecido a una langosta, a un helicóptero de guerra. Lo vamos a ver ahorita. Entonces, los 200 millones que están en Apocalipsis 16, porque eso sí ya es la batalla de Armagedón, pueden ser entre soldados. O sea, va una parte soldados, otra parte sheidim, y otra parte también helicópteros, tanques de guerra, etcétera, 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 etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a platicar después sobre las partes de la humanidad en cantidad que van a morir en esta próxima guerra, porque todo está profetizado, y sobre todo en la batalla de Armagedón. Entonces, a ver, lo más parecido a una langosta es su… Vamos a ver ahorita una fotografía para que ustedes puedan ver, amados ajín, bendito es el abacadús. Y esta… a ver, ¿por qué vamos a presentar lo de Armagedón y no lo de la Tercera Guerra Mundial? Porque ya en esta Tercera Guerra Mundial se van a utilizar, de hecho ya se están utilizando, los helicópteros, por ejemplo, rusos, que están bombardeando ahorita Siria al Estado Islámico, que es un merequetengue, nosotros hicimos una revoltura de todos. Tiene que ver, estos helicópteros son también los que van a ir después perfeccionando más para la guerra de Armagedón. Entonces, no nos desconectamos, vamos a bajar la mesa de Bacachá, amados ajín. Yo bendigo a todos los ministerios, amados, todos nos necesitamos. Ayer que estaban… siempre que nuestros amados ajín… Quiero hacer un paréntesis en lo que se conecta la pantalla y todo, se baja la pantalla. Cuando nuestros amados ajín están… sigue el tema todavía a Erick, cuando nosotros estamos danzando y demás, nuestros amados ajín están limpiando las mesas de Shabbat ya para guardar todo, en ese momento yo los estoy bendiciendo. ¡Aleluya! No podemos dejar eso ahí, no se quebranta el Shabbat, porque si no después sería mucha mosca. Eso es por lógico, aquí somos higiénicos. Entonces, hay ministerios como los amados ajín que me ayudan amablemente. Ya iba yo a decir gentilmente, pero es cadosmente. Sí, a bajar la mesa, a subir la mesa, poner el pan, etcétera. Bueno, vamos a ver entonces esto, amados ajín. Bendito es Yahweh. Ahí está una langosta. Vean la langosta bien. Ahora la siguiente. Esta es una langosta volando. Ahora la siguiente. Ahí está un helicóptero. Es lo más parecido. Ahora, ¿por qué dice la cabeza está ahí? Perdón que se olvidó mi rayo láser. Ahí está la cabeza. Es lo que es la cabina. La cara humana es porque Yohanan en la visión, prácticamente el Eterno le dio algo totalmente sobrenatural, como solamente el Eterno lo puede hacer. Y él vio la cara de los pilotos, del piloto y del copiloto. Por eso dice caras humanas. No sé si lo leyeron. Después, arriba están las hélices como cabellos de mujer. ¿De acuerdo? Bueno, la armadura de hierro es lógica. Todo esto está blindado. ¿Sí? Y el ruido al hacer como muchos caballos, porque empieza... Como mucho ruido. Los dientes, las llantas y los misiles. Las metralletas. Ahora ya están cargados de misiles, amados. A ver, creo que tienes otra. Miren, ahí está una langosta. El aguijón en la parte de atrás. Lógico, se está refiriendo a una mujer que no es kadosh, ¿verdad? Una mujer kadosh se cubre su cabeza. Y la siguiente. Ahí está otra langosta. ¿Y por qué esto en esta captarán y la parasha lejlejá? Porque la tierra se lo prometió a Abraham, Isaac, Yacob, a la descendencia de la casa de Judá y de la casa de Israel. Siguiente. Vamos a omitir el sonido. Ahí vienen dos helicópteros rusos. Prácticamente como los que acabamos de presentar en las fotos. Van los dos helicópteros a la par. Lanzan misiles. Empiezan a lanzar misiles. Destruyen gran parte de lo que ellos están, entre comillas, atacando el Estado Islámico. Dan una vuelta ametrallando y se regresan. Y todo queda destruido. No son aviones. Son nada más helicópteros, pero están ya muy, muy, muy sofisticados. Ahí van ya los misiles. Y dan la vuelta. Empiezan a ametrallar. Empiezan a ametrallar. Empiezan a ametrallar. Y una gran área de terreno ya destruida totalmente. Bajan, valga la redundancia, bastante bajo, valga la redundancia. Después dan la vuelta, pero ya es una destrucción ahí tremenda. Dos, nada más dos helicópteros. Ahora, según las estadísticas, bueno, es difícil llegar en números, pero hay entre China, Corea, Rusia, las dos Coreas, más bien, Estados Unidos y países como Japón y demás, miles de miles de miles de miles de miles de miles de estos helicópteros. Aparte de aviones de guerra, lo que hemos estado pasando, que son tanques súper sofisticados y demás. Y eso que está pasando ahí no es tanto otra cosa, amados. Créanmelo, todo eso es un pretexto. Sabemos la espada islámica ya se levantó. ¿Quién es la bestia? Ya es como se le reprenda. Esto solamente es para que tenga acceso Rusia a pasar más rápido para Israel. Eso es lo que pasó cuando la invasión a Afganistán. En los años 78, 79 y principios de los 80. Hasta ahí nada más el video. ¿Algo más? ¿Perdón? Ah, ok. Entonces, vamos a la imagen. Miren, esta es una fotografía del Monte Moriah. Y desgraciadamente, el espacio que tienen nuestros amados Sahin, o que tenemos todos como Israel, es muy poco. Después vamos a pasar a otras fotografías de otros ángulos. Pero está la dichosa mezquita, que no tiene nada que hacer ahí. Y este monte solamente le pertenece a los que sean limpios de manos y puros de corazón. Y el Islam derrama sangre inocente. Bendito es algo más. Bendito es Yahweh. Vamos a alzar la pantalla. Entonces, ahora todos vamos a dejar nuestra Tanaj. Guarden su Tanaj en sus mochilas. Todo, todo. Y vamos a orar. Sí quedó claro lo de los helicópteros, ¿verdad? Y por qué caras humanas y demás. Pasen a manos Sahin, Adon Toqueas. Vamos a ponernos todos de pie. Y vamos a orar. Porque tú dirás, Roy, pero ¿desde cuándo viene usted anunciando eso? Y no sucede nada. Va a suceder. Cuando nos demos cuenta, ya empezó a suceder. De hecho, ya hay guerra ahorita. Si nosotros supiéramos los estruendos que se escuchan allá. Pero eso se va a extender. Y Jerusalén y Jerusalén está haciendo como una copa que está embriagando a las naciones. Y no van a parar hasta querer lograr tomarla. Y por cierto tiempo la tomarán otra vez. Pero después Yahweh vendrá y librará. Baújata, Adonai, Yahweh, Sebaot, Abba. Oramos por la amada casa de Judá. Oramos por la casa de Israel esparcida entre las naciones. Y la casa de Judá que se encuentra en otras naciones, Abba. Sabemos que somos un solo pueblo. Lo dice tu Torah. Lo creemos, Abba, Kadosh. Nuestro espíritu, Abba, Kadosh. Tu Rojacodes nos da constancia a nuestro espíritu. Que así es. Que no hay error, Abba, Kadosh. Porque eres tú quien nos habla. Toda Gabaya Shumashia. Porque nos permites ver todo esto que son los últimos tiempos, Abba. Permítenos comprender aún mejor los tiempos proféticos que estamos viviendo. Y seguir viviendo en Kedushah. Y de la visión que vio Yaacov, Abba, Kadosh, de la escalera. ¿Quién eres tú, bendito Yahshua, Hamashia? Porque en Yohanan dices, ahora verán subir y bajar los malajim a través del Hijo del Hombre. Nosotros sabemos que tú eres nuestro Melek, nuestro Rey, nuestro Mashiach, nuestro Rofé, nuestro Sanador. Nuestro Moreh, nuestro Maestro, nuestro Todo. Danos fuerza, Abba, Kadosh, a todos para soportar todo lo que ha de venir. Sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo. Sabiduría para saber qué hacer en los momentos difíciles, Abba. Se tocará el Shofar para llamar a las dos casas de Israel que hagan Teshuvah. Sabiduría para el Señor. Sabiduría para el commercials. Sabiduría para el Corpo. Sabiduría para el Papa. Sabiduría para el personaje. Sabiduría para el medication. Sabiduría para el mundoини ascendente. Sabiduría para el famoso Mariano eso. Sabiduría para el señor Поэтому trad nailsтересizada cuadrante. Sabiduría para el Imperio de los Santos. Gracias.